Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Scuridoo 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 Scuridoo